regreso en este almuerzo de negocios, en este viernes 30 de junio. Ay, Dios mío, llegó el 30, ya se terminó junio y comienza julio mañana. Bueno, el domingo, Rafael, se estará celebrando, a propósito de deporte, ¿Verdad? El domingo se estará celebrando esta carrera, el Santo Domingo 10K. Santo Domingo 10K. Hay tres carreras que se celebran en la ciudad de Santo Domingo, que inclusive, y eso me ha gustado mucho, que las tres medallas forman una figura. Es como que tú tienes que correr los tres eventos, hay una carrera de 5K, hay una de 10K, y está el maratón de Santo Domingo. Entonces, si tú haces los tres eventos, tú, es como que... Sí, pero saltar de 10 a un maratón, ¿a cuántos son? 41. No, porque en el maratón de Santo Domingo hay dos modalidades. Está el maratón y el medio maratón, pero medio maratón, como quieras, son 21. Como quieras. Yo termino 10. ¡Eh! Es casi con la ambulancia, tú sabes. Es casi con la ambulancia. ¿Tú viste eso que hacen? Hay unos canales que hacen uno que es con tus hijos. Sí. Y yo lo hice con mi hijo en un momento dado, y las dos veces me dio hasta fiestas. Los terminé por orgullo. Claro, yo hice, yo hice dos años, la de Discovery Kids. Eso mismo. Que la hicieron aquí, pero que era otra, era, era algo caminando, y los hijos míos estaban muy chiquitos, entonces, ellos me llevaron suave. Los míos podían correr bien, y yo sé, pero me van a matar. Así que se va a estar celebrando en, en el, en la zona del malecón. Muy bien. La salida y la llegada es en el, en el obelisco, en el obelisco de, del malecón. Así que es importante, lo estoy mencionando primero porque es un evento deportivo, principalmente patrocinado por Nestlé, y también por Gatorade. Sí, tienen, tienen muchas. Marcas muy comprometidas. Sí, y son, y son, y son carreras, son franquicias, porque se, se hacen en diferentes lugares, en diferentes países. Así mismo, y eh, finalmente Rafael, eventos que harán que en la mañana del domingo, el malecón, esté interrumpido el trance. Por supuesto, es bueno. Entonces, para que la gente lo tome en cuenta. Ah, pero te vas a perder la, la carrera de Fórmula 1. Ya hablé de Fórmula 1. ¿A qué va? ¿Cuál tenemos este, este domingo? ¿Cuál es la entrada? Austria. 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 Austria es el Red Bull Ring. Eh, yo no, no, no creo que llegue a la carrera porque la carrera, aunque es a las seis de la mañana, después de la carrera, quizá vayamos a desayunar y algo así, y, y no voy a poder juntarme en la, peña formulera de negocios con el buen amigo Alejandro Llovine. Pero, pero nada, por ahí estaremos, eh, eh, corriendo esos diez kilómetros y viendo si sobrevivimos. Claro que sí, claro que sí. Desde las seis de la mañana estaré ahí contigo. Pues mira, soy yo, no sé, vamos a recapitular la Fórmula. Sí. Pero no, pero, eh, una, eh, Rabelo, una de las cosas que se tuvieron dando en estos días fue el, la MLB en Londres, la serie de Londres, que, eh. ¿Quiénes estaban jugando allá? Mira, estaban los, los, eh, eh, básicamente lo que, lo que vino, eh, con esta serie es un programa que inició ahora hasta el dos mil veintiséis, un programa de la, de la MLB para internacionalizar el béisbol y en una segunda fase, rejuvenecer el béisbol. Buenísimo. A mí me encanta. Jugaron los Chicago Cubs y los Cardenales de San Luis. Exactamente. Estamos hablando de que van a estar jugando, eh, ahora pasó ya la de Londres, pero van a ir a diferentes lugares de Europa, Asia y Latinoamérica. Eh. Buenísimo. Buscando este, este programa, como le mencioné al inicio, va a estar hasta el dos mil veintiséis, y hacen una cantidad de eventos fuera de lo que fue el juego. Sí. Que. Por ejemplo, orientados a, a, a la juventud. Y se hace una donación entre lo que se, entre las que están una donación de un play a una escuela de manera tal de que se vaya. Ay, pero me gusta eso. Motivando. Muy bien. A la juventud en ese sentido. El comisionado estuvo diciendo que, por qué iniciaron con Londres, y él decía que por dos razones. Una primero, que había una afinidad histórica entre Londres y los Estados Unidos, y que evidentemente era la mejor manera de iniciar el, el, este, este, esta serie, que como le menciono, es un programa diseñado por la MLB, en un país amigable, y que pudiera estar dando ese soporte, y, y siendo un, un emisor de ese mensaje, eh, que para, que tanto ha luchado la MLB en lograr. Tú sabes que como tú trabajas, Claudio, dentro de tu agencia, lo que es la parte de BTL, lo que es la parte de, de eventos, y lo que es transformación, inclusive de lugares para conformarlos a una actividad deportiva X, fue espectacular lo que se hizo en el estadio de Londres, para transformarlo en un estadio de béisbol. Y, y, y ahí están las imágenes, el video en forma rápida de cómo se convirtió este estadio de fútbol, soccer, y, y se, y se hizo este estadio de béisbol, y la transformación fue increíble. Sí, no, y la percepción que, eh, que tuvieron los mismos peloteros, están sumamente contentos con, con todas las declaraciones que dieron todos los peloteros, estaban sumamente animados y, y emocionados con el hecho de visitar Londres y, y, y en el apoyo de, como, como hemos dicho aquí, eh, hay que reconocerle a la MLB que no, no ha, no ha tenido oídos sordos, con relación a su problemática de esa fanaticada envejeciente que ya venía cosechando y, y están haciendo, no solamente con, con la, con los cambios que han hecho en el juego de, per se, sino también en esta dinámica de ir internacionalizando y llevando el deporte, eh, a diferentes partes del mundo. Te voy a decir algo, a veces, y nos ha pasado a nosotros con, con, con consultorías que hemos hecho con algunos clientes, a veces los clientes te dicen, yo quiero promover mi negocio y cuando tú llegas y haces una, un assessment del, del negocio, tú te das cuenta que no, que, que hay, hay problemas más profundos que promover el negocio, que hay problemas de base y yo creo que es lo que ha ocurrido con la MLB, eso es una apreciación mía. Yo creo que la MLB dijo en algún momento, oye, me, tenemos que, tenemos que, que, que corregir cosas que sabemos que son oportunidades. La duración de los partidos, la vistosidad, los patrocinadores, más espacio para los patrocinadores, la manera de jugar el béisbol. Y yo creo que ellos empezaron a trabajar en, en, en dos corrientes, por un lado, en este evento, que es un evento de la Major League Baseball, aunque para, a veces parezca que lo que hace es, eh, ponerle tras pies, pero el clásico mundial de béisbol es un evento de la MLB. Es un evento para internacionalizar el deporte. Exacto. Que ya la NBA le había cogido alante. Y la NFL. Y la NFL también. Bueno. Pero ellos ahora, yo creo que están en el mejor momento. Porque han logrado rebajarle treinta minutos y a veces más de tiempo a un partido. Han, están utilizando unos uniformes muy vistosos de colores que yo nunca en mi vida había visto. Sí. Que usted puede estar de acuerdo o no con los colores que los equipos están usando. Ese equipo, ese uniforme de los padres de Santiago está horrible. Se ve, se ve más, se ve más joven. Pero se ve más joven, se ve diferente. Te llama. Sí, de los padres de San Diego. Los padres de Santiago, un uniforme blanco, como con colores muy lumínico, muy chillones. A mí particularmente el uniforme no me gusta, pero debo reconocer que son uniformes diferentes que llaman la atención de un público más joven. Y se nota también la, el apoyo de la MLB en que los peloteros de manera individual se conviertan en figuras. Eso. Porque es probablemente de las cosas que le hace falta al deporte para terminar de impactar a ese público joven. Cuando tú te vas al fútbol, ves que se promueven figuras. Cuando vas al baloncesto, se promueven figuras. Cuando vas a la NFL, se promueven figuras. En el béisbol era que se promovían equipos. Exacto. Entonces ahora estamos viendo cómo están impulsando, están cogiendo caras. Cada equipo está cogiendo una cara para impulsarla. ¿No? Y obviamente, las caras que sean más apetecibles para ese público joven. Por supuesto. Y yo, lo que yo estoy viendo con ese reloj de tiempo, con la rapidez con la que se están haciendo los eventos, con las, las cosas que se están metiendo dentro del deporte. Fíjate cómo Pepsi inclusive haciendo cosas con el béisbol, con este cachú que tiene también Pepsi incluido. Óyeme, yo creo que está empezando a juntarse el hambre y la gana de comer. Sí. En la internacionalización del béisbol por parte de las grandes. Sería bueno ver cuáles han sido los resultados. Eso tiene que estarse midiendo. Claro. No sé, sería importantísimo. Yo sé que tal vez muy rápido para, pero yo entiendo que, que, que es necesaria que ellos también enseñen esas estadísticas para que se vean los pasos. Y más gente se motive. Sí, claro. Tú sabes que a veces se da esa, ese, ese fenómeno de masas que cuando tú ves que algo se está poniendo de moda, más gente lo sigue y yo creo que es el caso. Está, estoy aquí viendo una noticia muy, muy fresquecita en donde Rob Manfred, que es el comisionado de las grandes ligas, está hablando de, desde hace años que se viene hablando de bajar la cantidad de juegos. De ciento sesenta y dos a ciento cincuenta y cuatro. ¿Cuánto era que se estaban utilizando cuando, cuando fue en la, en la pandemia? ¿Cuántos juegos fue que te hicieron? No, se redujo. Se redujo. Se redujo. Se redujo. Se redujo. Se fue mucho. Eran como sesenta partidos. Eh, desde el año mil novecientos sesenta y uno, la temporada regular tiene ciento sesenta y dos partidos. Pero vos hablas feo ahora. ¿Cuántos son? Ciento sesenta y dos. Ocho menos. A ciento cincuenta y cuatro. Ocho jueguitos. Vamos, no, no vamos a sentar discutir y que por ocho juegos. No, no, Manfred. Muy poco. Rob. Rob, no, menos. O si van a hacer algo, hagan algo dramático y si no, dejen eso así. Ocho juegos más, ocho juegos menos. No hacen la diferencia. Ahora tú lo bajas a ciento veinte y le va a quitar cuarenta y dos juegos a la temporada, que es, desde mi humilde punto de vista, es lo que debiera de hacerse. La temporada es muy larga. Yo creo que hay que, hay que cortar la temporada regular y extender la postemporada. Bueno, lo que pasa es que eso tiene que tener necesariamente un impacto en el tema de lo que es dinero. Comercial. Comercialmente hablando. Comercial. O sea, eh, ya esto es una, un esquema montado y al tú reducir no necesariamente vas a poder subir eh, tarifas. Entonces, yo pienso que que es una decisión que no es tan sencilla. Tendrían que buscar la manera de que ese dinero dinero reingrese de otra manera y no es tan fácil. Pero si tú bajas a la temporada, si tú, bueno, yo sé que estoy completamente de acuerdo contigo, no es fácil, pero yo creo que si tú va, si los jugadores van a jugar menos, se le paga menos. Sí, pero lo que es. ¿Me paga menos? Sí, claro. O menos, menos, tú vas a tener menos, más temporada libre en el año. Lo que sucede es que tú estás incitando. Hablaste con el sindicato. Exactamente, el sindicato del pelotero. Y después hablamos. Bueno, que es uno de los sindicatos más poderosos que tiene el deporte profesional alguno. Tiene que estar como presidente ahora, presidente del sindicato del pelotero. Pero eso es un perro caliente que está ahí. Sí. ¿Cómo era que se llama? Dante Bichet, ¿no era? No. Lo hacía ahora mismo. Pero yo sé que no es fácil, ¿no? Y esos cambios hay que empezarlos. Si es la intención de la MLB. Imagínate, Tony Clark que está ahí. Sí, desde hace mucho. Tony Clark. Desde hace mucho. Si es la intención de la MLB, porque yo no sé si de repente lo que están haciendo es quitando esos ocho juegos para poder hacer esas series fuera de los Estados Unidos y que no. Es probable. Y que no les rompa el calendario. Si nada más es para hacerle hueco a esos viajes que esos equipos van a tener que hacer. Bueno, arriba, pero yo creo que esa temporada es muy larga. Y uno llega a un punto donde uno hasta le pierde el ritmo a la temporada. Bueno, los peloteros extendieron. La asociación de jugadores extendió el contrato de Tony Clark como presidente de la asociación de peloteros hasta el dos mil veintisiete como director ejecutivo. Sí, pero yo creo que yo creo que todas esas todas esas cosas se pueden hacer. Todas esas cosas se pueden hacer. Bueno, pero digo que no son no digo que son fáciles de hacer, pero que los contratos laborales son difíciles. Insisto lo que están haciendo es mucho. O sea, porque estamos hablando de que tiempo atrás eso eran temas prohibidos casi y de unos años para acá vienen haciendo cambios de verdad interesantes. Y le llegan también las buenas noticias porque, por ejemplo, esta hazaña de este juego perfecto son noticias maravillosas para la MLB. Claro. Foco de atención y parte de la conversación de toda esta semana. Óyeme, yo creo que el departamento de prensa de la Major League Béisbol está haciendo un excelente trabajo de promover todas las cosas, las los grandes logros que están teniendo los peloteros en este año. Es así. Ellos están sentados. Recuerden que siempre se dijo que el béisbol es el deporte de las estadísticas y ellos están ahí esperando las estadísticas para inmediatamente decir este es el primer pelotero dominicano que tiene un juego perfecto, el primero que hace tal cosa, el primero que hace tal otra, el primero. Y eso le genera mucha atención a la gente. A nivel digital lo que se está logrando con los resúmenes de los juegos es... Se nota el cambio. Chulísimo. O sea, tú ves el... Tú ves un juego, pero al otro día puedes ver los resultados de todo, no de manera de ver un simple número, sino te ponen los highlights, te ponen todo sumamente bien montado. Y cada equipo está haciendo su trabajo. Porque los equipos también están sacando... Pero ven, acá está poniéndole micrófono a los peloteros en el terreno de juego y cámara en la base y en el home y todo para tener perspectiva diferente de donde se ve el juego. La caliente para irnos. Todo eso permeará el béisbol local de manera positiva. Yo entiendo que... Yo entiendo que sí. Yo entiendo que nosotros hemos sido un espejo de ese... De ese... De la MLB. Y prueba piloto de la MLB de cosas. Claro. Claro. Yo entiendo que sí. Qué bueno. Vienen cambios, Claudio, importantes en la parte de televisión y algunas transmisiones. Ya me están llegando esos... Ah, pero... Pero para bien. Eh... Ah, bueno. Depende de cómo lo veamos. Depende de cómo lo veamos, pero tengo que confirmar una información para luego decirle aquí en el programa. Algo que se está conversando. Yo quiero, antes de la despedida, felicitar formalmente a mi hijo por su graduación. Pero felicidades para él. Y darle la bienvenida al país. Claro que sí. Háblanos ya para irnos de qué se graduó el niño. De economía. Economía. Sí. Es una... Mención negocios. Exacto. Economía. Mención negocios. O al revés. O negocios. No, no. Economía, mención negocios. Mención negocios. Buenísimo. En la Universidad de Canadá. Así que felicidades para él. Concordia. 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 En la escuela de negocio de... 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 de Concordia en Montreal. Buenísimo. Bueno, vamos a agradecer a Lubricantes Amali, formulados para ser el mejor. También a Altis, Hechos de Vida, Hechos de Fibra, y a Gatorade, ¿eh? Gatorade. Que es también auspiciador de este segmento de marketing deportivo. Gracias a Claudio, que nos ha permitido, pues, tener todas estas informaciones del mundo de los deportes desde de otra óptica. Claro que sí. Gracias, Claudio Irujo. Gracias a todo el público que ha estado con nosotros. Buen fin de semana. Nos unimos en otro almuerzo de negocios a partir del lunes, dando las gracias a nuestros auspiciadores principales, que es la Asociación La Nacional y Centro Cuesta Nacional. El lunes espero no tener esta gripe. Bye, bye.